La tiene Rafaela, gana 1 a 0, pelota para González, habilitado, la cruzaron para Grendí, es el segundo, GANDÍN, GOOOOOL, 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 de Atlético Rafaela, on fire Chipi, finiste con todos los goles, Darío Gandín, a los 12 minutos el primer tiempo, va un tercero, Rafaela 2, Chipi gol, Rafaela 2, Chipi, finiste con todos los goles,